¡Feliz semana emocionante! Petra Nemkova es una modelo de talla grande de Chequia, embajadora de marca, defensora de la positividad corporal, sensación de Instagram, socia de YouTube, adicta a TikTok, vegana, empresaria, presentadora de televisión, filántropa, mujer de negocios y personalidad de las redes sociales. Nació el 24 de junio de 1979 en Carvina, República Checa. Su signo astrológico es cáncer. Petra vive en Milán, Italia. Ella tiene una extracción de Chequia y una etnia blanca. Es embajadora de marca de Bulgari. Sus agencias de modelos son Jonathan Sanderson Co., One Management, Marilyn Agency, View Management, Place Models, Next Models y Stockholms Gruppen. Petra fue descubierta en las calles de Praga por Next Models. Se mudó a Milán después de firmar un contrato con ellos. Ganó el look de modelo C-Cellite de 1995. Su protagonismo salió a la luz en Italia. Petra es multilingüe ya que habla checo, eslovaco, polaco, inglés, francés e italiano. Pudo revelar que es vegana desde 2007 y ha prestado mucha atención a la vida en los océanos del mundo. Apareció en la serie de televisión británica Absolutely Fabulous en 2001 y también se la ha visto en otros programas de televisión. Petra publicó su autobiografía Amar Siempre en 2005. Sus campañas publicitarias destacadas incluyen Benetton, Bulgari, Cartier, Clarins, Corte Fiel, Dirk Bickenvers, Fortunoff, Graf, Keulet, Pacart e Intel, HS, Intimissimi, John Lewis, Chopar, Lancaster, La Perla, La Sensa, Made in Form, Ultimo Underwear, Max Factor, Antenpro V, Passport, Latex, Rampage, Svarskov, Victoria's Secret y Wild Orkid. Petra ha aparecido en varias revistas de renombre internacional. Estos son Harper's Bazaar, Madame Figaro, Elle, Sape, Cosmopolitan, Marie Claire, Flair, Glamour, L'Officiel y Sports Illustrated. Ha desfilado en pasarelas para diseñadores como Lolita Lempica, Guy Mattiolo, Matthew Williamson, Guglielmo Capone, Marina Babini, Yumi Katsura y Michiko Cosino. En 2005, Petra fundó la organización filantrópica y caritativa Happy Hearts Fund, después del tsunami de 2004 del que sobrevivió durante su viaje a Tailandia, pero se fusionó con otra organización en 2017. Actualmente es cofundadora y vicepresidenta de La Nueva Uno. La revista Glamour le otorgó un premio Survivor en 2005 por su respuesta rápida y cuidadosa a las áreas que necesitan ayuda y también es miembro del Consejo Asesor del Fondo de Mujeres del Año de Glamour. Sus películas son Cartas a Santa, El Tesoro Perdido y otras. Sus seguidores en Instagram son 155.000. Ella tiene una red de más de 13 millones de dólares. Las fuentes de ingresos son el modelaje, la actuación, los negocios, las promociones pagas y otros. Su color de cabello es rubio y el color de sus ojos es avellana. Ella tiene una altura de 5 pies y 10 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 70 kilogramos. La forma de su cuerpo es curvilínea. Las divisiones del cuerpo son del tamaño del busto, 34 pulgadas. Tamaño de cintura, 23 pulgadas y tamaño de cadera, 37 pulgadas. Estado civil soltero, gracias por mirar siempre. ¡Suscríbete al canal!